¿Qué tal a todos? Bienvenidos a OpperCAD en este lunes en el que tenemos como siempre que repasar todo lo ocurrido en el fin de semana en boxeo y en MMA. Sí señor, fin de semana movidito y tengo que enviarle un feliz cumpleaños a un hermano de vida como lo es Iván Calderón, ya no puedo decirle edad, de Iván Calderón, pero el hombre se ve joven todavía. Me consta, me consta que sí. Bueno, arrancamos. Y arrancamos en este primer round, Andrés, con esa pelea de boxeo que ocurrió el sábado entre Dani Swift García contra Redcatch, una pelea, Andrés, eliminatoria por el título Peso Welter de CMB para poder enfrentarse ante Errol Spen, que es el que actualmente tiene el título. Pero Andrés, una pelea no muy emocionante, ¿verdad? No, para nada, no muy emocionante cuando se esperaba que Dani García pudiese liquidar por la vía del knockout a su rival, lo ponía mal, pero no lo podía rematar. Y es la pregunta del millón, ¿no? ¿En qué estado está Dani García? ¿Es un elite para enfrentar a Spain, para enfrentar a un Crawford o ya le pasó ese autobús? Vamos a ver qué viene para él, pero insisto, más allá de que gana por la vía de la decisión unánime, muy fácil, yo creo que podía noquear. Fue una pelea, dentro de todo, muy lenta, Andrés. Creo que no debió haberse esperado 12 rounds para poder vencer a Redcatch, cuando desde el principio fue él el que lideró la pelea, lo pudo golpear muy, muy fuerte con su derecha. ¿Tú estás de acuerdo con que diga Dani, no, pero es que mi estilo se presta para enfrentar a Manny Pacquiao y Spen? ¿En serio? Bueno, no sé para qué se vaya a prestar ese estilo. Él siempre fue un hombre frontal, por eso me extraña de que no hubiese noqueado al final del día, el día sábado a Redcatch. No, y porque lo lastimó, Andrés, hasta le hizo sangrar el ojo izquierdo y lo dejó que aguantara, pero bueno, ya veremos contra quién se va a poder disputar ese título, si de verdad Errol Spence va a estar listo para enfrentar, para tener una pelea. Esa es una buena pregunta, el update de Errol Spence. Porque yo te digo una cosa, yo sé que Spence es de los grances y es de los fuertes, pero recuperarse después de ese accidente de carro no va a ser tan fácil. Yo creo que no sería un mal rival, Andrés, porque podría empezar suave con él. Sí, señor, vamos a ver qué se viene. Bueno, entre otras noticias, algo que se ha estado hablando mucho este fin de semana, Andrés, fue ese positivo que dio Alejandra Jiménez en la prueba antidoping, en el que le encontraron estanosolol, un esteroide anabólico que ayuda, si no estoy mal, como al crecimiento de los tejidos musculares. Sí, fíjate, María, es bien extraño el caso, porque también ya la Tigre Jiménez, y dejando, como dicen, hasta, no es culpable hasta que se demuestre, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La Tigre Jiménez decía, sí, pero yo di negativa también en otra de las pruebas. Por eso exijo que se destape la prueba número B y que en verdad se vea ciencia cierta que fue lo sucedido. Y es que es muy extraño, porque, pues, según lo que hablan los expertos, esos esteroides, una vez se consuman, necesitan como más o menos 60 horas para poder eliminarse. Entonces, es imposible que en el día, en el 10 de, de, día antes de la pelea, diera negativo, luego diera positivo. Sí, fue un enredo, fue un enredo. Fue un enredo que nadie, el otro día negativo. Daba negativo el día de la pelea, pero lo cierto es eso, que van a destapar la prueba B y ahí se va a saber a ciencia cierta si se castiga o no esta peleadora, que hasta el momento sigue en hall ese título. Lo tiene ella, pero hay que esperar porque fue de devolverse ese título a la peleadora Franchón Cruz. A Cruz. Bueno, otra de las cosas que se dieron, y es algo que la gente está esperando, Andrés, es esa pelea entre Dintoy Walder y Tyson Fury, este rematch que se va a dar el 22 de febrero. Ya se habrían visto las caras en esa conferencia de prensa en Los Ángeles, hablaron, Tyson Fury dijo, Walder, como que se salvó al poder noquear a Luis Ortiz porque en las tarjetas iba perdiendo. Bueno, lo dijo claro, yo creo que todo el mundo había visto, pero ese es el punto de Walder, la pegada que tiene, la confianza que se tiene sobre ese puño y con eso pudo terminar a Luis Ortiz. Y de que estaba perdiendo la pelea, la estaba perdiendo. Ahora, todos sabemos que el boxeo de Walder no es el más vistoso, no es el más ortodoxo, pero soluciona porque tiene la pegada más fuerte de todo el boxeo. Te pregunto, ¿tú crees que Fury va a poder con Walder? Yo creo que Walder en esta va a noquear. Va a noquear. Sí, señor. Ya veremos. Entre otros temas, Andrés, tenemos que hablar del Miami Fight Week que vamos a tener aquí por el evento del Super Bowl. Viene Matchroom Boxing que se ha apoderado de esta ciudad. A ver, usted que es una chica mayamera, ¿será que la gente se trae el que venga de invitado tras de baño, sí o no? ¿Cómo? Se trae tras de baño a la ciudad de Miami. Bueno, el clima no se ha estado prestando mucho para eso. Bueno, la gente necesita también saber esa información, pero María, buen fin de semana de boxeo. Dimitrius Andrade. La ciudad de Miami de fiesta porque es el Super Bowl aquí. Dimitrius Andrade, Daniel Román, Farmer también. Ojalá. José Díaz. Ojalá, ojalá, Den Farmer y Andrade, espectáculo, porque por lo general son peleadores bien apáticos más allá de que solucionan y que saben ganar peleas. Para mí, el combate de la noche lo va a disputar Román contra Agmadalias. Y hay mucho, y hay mucho como, mucho disturbio, mucha polémica en cuanto a esto porque para mucha gente Andrade no debió haber sido la cartelera principal porque está enfrentando a Luke Killer, ese irlandés que viene más o menos como seis años sin lograr un knockout, que son más o menos trece peleas. Mira, María, y cuando lo dices es cierto porque no era el que iba a enfrentar el combate estelar, era el gallo Estrada frente a Jaffa y esa pelea que se iba a llevar los reflectores, se lesiona el gallo y por eso ponen a este peleador en reemplazo. Y entre otras cosas, Eddie Hearn habría aprovechado para meter esta pelea de youtubers entre Jake Paul y Gibb, pero Andrés, yo no he visto que se hable mucho de esa pelea, la idea era jalar un nuevo público porque sabemos que Miami no es un gran venue para el boxeo. No como la pelea de KSI contra Logan Paul. No, no ha sido tan pesada, pero ya veremos que nos deja esta semana de pelea. Sí, señor. Hay alguien que va por un título mundial en este 2020 por primera vez y es un mexicano. Primero de febrero, ¿no? Primero de febrero. El Cejita Valladares frente a Pedro Tadurán por ese título mínimo de la Federación Internacional de Boxeo, que tiene chance, todo el chance del mundo, el Cejita Valladares, de llevarse la victoria. ¿Cuál es el estilo del Cejita? Frontal Vallada, show de espectáculo, así que yo creo que todos vamos a apoyar como latinos al peleador mexicano. No, y ha venido bien en las últimas peleas. Buen peleador. Ha venido despojando títulos, ha venido noqueando. Buen peleador. Buen peleador. Bueno, vámonos para el round número 2, porque hay que hablar también de MMA, Andrés, y es que yo estoy muy contenta porque Cyborg logró lo que se estaba buscando. Logró escribir, empezar a escribir una nueva historia, luego de arrebatarle ese título a la campeona de Bellator, Julia Bob, nuevamente es la campeona en el peso pluma, ya hizo historia, siendo la primera mujer en lograr ese título en cuatro promociones diferentes. Sí, Invicta, Stryfer, UFC y Bellator ahora. No, lo de Cyborg yo creo que estaba también en otra liga cuando enfrentaba a Julia Bob, la atacaba con todo, la rapidez que tiene Chris Cyborg es impresionante y la pegada. Súper agresiva, es que ya fue un noca obviamente técnico porque ya el árbitro vio que, el referee vio que la iba a matar. Mira, mi amigo, mi amigo May Beltrán tuvo que intervenir rápido, inclusive le da un empujón a Cyborg. Julia Bob, que uno de sus fuertes ha sido las patadas en los otros combates que ha tenido, la misma esquina le dijo, no tires más patadas porque no te está ayudando con Cyborg. No, no, impresionante lo de Cyborg y bien que llegue a esta compañía porque obviamente llama la atención ver a la brasilera. Y entre otras cosas, Andrés, ¿qué habrían pasado? Pero en UFC 9, 1, 66, es Blatis que habría vencido a Dos Santos en dos rounds. Sí, señor, un Dos Santos que arrancó bien en el primer asalto pero que luego fue noqueado en el segundo, un batallador de mil guerras como este peleador Junior Dos Santos. Pero nada, le cayó la derrota, pierde por la vía del knockout a replantearse qué es lo que viene para un hombre que te digo que es un veterano. Y entre muchas cosas, el próximo evento de la UFC va a ser el 2, 47, el 8 de febrero, Andrés, donde vamos a poder ver a la peruana Valentina Shevchenko. Sí, señor, y también en esa va a estar John Jones, ¿no? John Jones, el hombre que difícilmente lo vean perder. Ese sí yo digo, difícilmente lo vean perder y Valentina Shevchenko también otra gran peleadora. Bueno, vámonos para el round número 3. Porque, Andrés, es obvio que no podíamos pasar desapercibido esta noticia que ocurrió en el día de ayer. Muy triste que tiene concernado al mundo del deporte, en parte al mundo del boxeo, porque muchos boxeadores y peleadores se han pronunciado sobre la muerte de Kobe Bryant. Sí, señor, ¿no? Un ícono del mundo del baloncesto. ¿Cuántos no disfrutamos de esa etapa de Kobe con los Lakers? Pero más allá de eso, conmovido el mundo del deporte, el Canelo Álvarez obviamente decía, ¿no? Increíble lo que acaba de suceder. Mike Tyson también, un hombre archi conocido en el mundo del boxeo. Perdemos una leyenda sin palabras, como muchas personas. Mira, y hombres que son europeos, que quizás uno no piensa, no, pero no vieron el baloncesto de la NBA. Ahí está también Genardi Golovkin, quien dice que en paz descanse es un ícono del deporte. También puso Kobe, y es que Andrés, yo te digo una cosa, no tienes que ser un fanático de la NBA para saber quién era Kobe Bryant. Él marcó en la vida de todos, por lo menos yo personalmente no soy muy amante del baloncesto, pero te digo, tenía una influencia gigante. Yo también, mira, Clarissa Chill también, más allá de que lo hayas conocido o no lo hayas conocido personalmente, dejó una marca, dejó un legado. Yo soy un Laker fans y obviamente me pegó bastante. Eddie Gere de los primeros, junto a Dana White, de los primeros en pronunciarte, y decía absolutamente sin palabras. Otro gran campeón inglés, como Lennox Lewis, quien marcó pauta en los pesos pesados, también devastado, ¿no? Por lo sucedido nos sorprendimos. Mira lo de Dana White. Sí, la verdad es que muy triste. Y va a pasar muchísimo tiempo, Andrés, en que la gente, en que el mundo del deporte logre recuperarse de este gran vacío que ha dejado Kobe Bryant. Dentro de todo, mira, Jorge Masvidal también, por supuesto, que habló. Perdimos millones de disculpas y condolencias, perdimos a un gran atleta, Crawford, pero... María, es de esos deportistas que, sea la disciplina que sea la que tú practiques, era un ícono, era un hombre, era un ejemplo a seguir. Esa era Kobe Bryant con un ímpetu, con una gallardía... Con unas ganas de superación y un ganador nato. De esos tipos que pueden estar jugando en la calle, con los primos, con los amigos, y siempre van a querer ganar. Así que, bueno, que en paz descanse Kobe Bryant se funda en el mundo del baloncesto. Sí, bueno, los esperamos en el próximo Uppercut para que hablemos un poco más el próximo viernes, Andrés, de todo lo que nos va a dejar esta semana de Five Week. Obviamente, semana movidita, así que la hablamos el viernes, ¿no? No, lo hablamos. ¡Gracias!